Nos pareció que la valoración de cada una de las cosas que nosotros habíamos hecho, repetirla no tenía mucho sentido, estaban en el escrito, entonces presentamos el escrito que es muy amplio y además yo presenté hace unos días y lo incorporamos ahora como presentación junto con el escrito un informe de unos expertos, que yo le pedí que se hiciera un informe respecto del trabajo, que es Rodolfo Barra, ex ministro de la corte y el doctor Jorge Banose, 12 años con juez de la corte y actual presidente de la Academia Nacional del Derecho, que evaluaran los contratos, cómo los ejecutamos nosotros. El problema se llama fútbol para todos y se le puso fútbol para todos porque era el fútbol para todos y el objetivo se cumplió. Lo otro es una discusión que se limita al contrato, el contrato del 20 de agosto del 2009 que firmo en nombre de la jefatura de gabinete de ministros, dicen los considerando que se va a hacer el control de los clubes y la mejora de los clubes y la AFA se compromete, la AFA se compromete a hacer cumplir las reglamentaciones, no dice ninguna otra cosa ni ninguna obligación ni de control ni de nada por parte de la jefatura de gabinete. ¿Tendría ese control por parte de la AFA? Sí, tendría que hacer el control por parte de la AFA.